¡Arranca, no arranca Galay! ¡Arranca el fútbol! Y lo vives por las pantallas de TNT Sports. Ya juegan Huachipato y la Universidad Católica. Por el centro para que venga César Pinares. Le marca el pase Tapia. Aquí viene Gonzalo. Viene Tapia, voy por aquí, voy por allá. Corre Tapia. Se mete al área y el primero. Tapia para Católica. ¡Tiró! ¡Se lo perdió Tapia! Descargó la derecha Gonzalo. Tapia vencido. Estaba Castellón y la pelota se va desviada. Sacándole la lengua a la portería de Huachipato. ¿Y qué pelota le puso Pinares en la espalda justamente el defensa? Ahí está un tres dedos perfecto. El vértigo que va a proponer el equipo de Católica. Con sus 12 hombres abiertos. Se le va ancha, no le entró muy bien. Tenía el primer palo más que el segundo. Castellón estaba ocupando el centro del arco. Tenía más posibilidades. Buena llegada y Católica se ve que va a buscarlo. Pero no va a esperar. Viene Castillo. Cuerda final. El centro atrás. Palmesano que iba. Le queda la pelota a través. Aguachipato. Buscaba a Ramontes. Se equivocan. Viene la Católica en la contra. Aquí está Clemente Montes. Se le pierde el balón. Lo va recuperando. La auxilio de Aravena. Sigue Montes. Abierto está en solitario Tapia. Viene para Aravena. Pelota larga. Se va por el fondo. Creo que la auxilio era Tapia que estaba de frente. Vichy. Sí, bueno, el vértigo justamente trae algunas dificultades. Tocar en velocidad es una situación compleja. ¿Hay falta? ¿No hay falta? Vamos, se pulga el elemento del cuerpo. Daba la sensación desde aquí sentadito que era más por el lado derecho el ataque de Católica. Lucina Castellón. Va recuperando a medias Tapia. Ahora bien Tapia. Se juega la personal. Aquí está Gonzalo. Tapia que corre en busca de la cuerda final y el centro. Se frena. Descarga para Pinares en el área. Pinares, 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 Pinares. Sí, salga el cuadro de Guachipato. Pelota arriba. Arriba, 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 arriba. Tras el achique de Castellón reclaman tiro de esquina. Los hombres de la Universidad Católica lo tuvo Pinares. Llegó el cuadro cruzado. Tuvo otra vez la apertura de la cuenta el forastero, Vichy. Y pegó en el travesaño. Vamos a ver a repetición una recuperación de Tapia que lo hace muy bien. Pelota en profundidad para él. Después un toque muy suave justamente para el creador. Este buen jugador como Pinares. Le pega un globito a la pelota. En la repetición vamos a ver si pega en el travesaño o no. Estamos en el otro barco. Aquí está Castellón que va justamente a cubrir. La toca Castellón. La toca Castellón y pega justamente en el techo del travesaño. Era tiro de esquina, Vichy. Sí, sí. Acá viene Cajelmacher. Pase profundo para Tapia. Corre Tapia. Va Castellón primero. A eso me refiero. Uy, mire qué. Apropella. Es necesario. No lo va a amonestar, pero sí le va a llamar la atención. Y esta llamada de atención después trae consecuencias. Porque entre la primera falta que haga, seguramente lo va a amonestar. Montes. Gutiérrez. Sepúlveda. Rodríguez. Maxi Rodríguez. A las manos del portero. Preparó bien la jugada. Villanueva para Palmexano. Atacan tres. Defienden tres de la Universidad Católica. Macri Martínez por otro sector. Un hombre en solitario que es Antonio Castillo. Viene Guachipato Castillo. Fenomenal. Maravilloso, sí. El cruce del Simi Cuevas cuando descargaba el remate Castillo. Aquí está la jugada. Tres contra dos. Muy bien. Cuevas en ir a ese cruce. ¿Por qué? Porque no era sencillo llegar justamente a cubrir a Castillo después de una diagonal. Cuando viene ahora manejando la pelota por el centro Saavedra. Buscando a San Pedro y que cae la falta de Ramírez. Tiro libre para la Universidad Católica. 47 con 30 de este primer tiempo por las pantallas de TNT Sports. Antes de ir al descanso. Prende sube en todos. Le va a dar Pinares. Mete arriba. Pinares. Pelota al área. Cabezazo. Gol de Católica. Gol de Católica. Gol de Católica. San Pedro. Gol de la Universidad Católica. Uno que no perdona. Uno que tiene un remance con la red. Uno que besa las cuerdas del arco de Guachipato con un cabezazo fulminante. Lo gana Católica. Acá en Talcahuano. Uno para la visita. Cero para Guachipato. Y sale en todo en buena posición. Había preparado la jugada. Por el lado derecho iba San Pedro. Y por el lado izquierdo iba Cajermá. Angel Garri justamente buscando la posibilidad de bajarla o de cabezar la portería. El goleador del campeonato le metió un flentazo. Le cambió todo el palo por arriba justamente de un arquero que quedó parado. Gran gol de Católica. Yo vuelvo a repasar los cambios con Jorge Cubillos cuando acá viene la Universidad Católica Aravena. En el área Aravena. San Pedro. Aravena, 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 Aravena. Castellón notable abajo. Puso sus manos Castellón para hogar. El grito de gol de la Universidad Católica. En los primeros segundos de este segundo tiempo. Tuvo la chance del segundo. Aquí vemos la jugada. Castellón muy bien yendo abajo al lado izquierdo. Ramírez termina de sacar ese balón en lo que fue una de las buenas o la mejor jugada de este inicio del segundo tiempo. A mover la pelota va esa. El lateral para Rodríguez que trae el área. Aquí está Maxi. Quiro con el balón. Cayó. Pide falta Rodríguez. Piden falta de Cajermájer. Frente a la jugada estaba el juez del partido. Garay la vemos. Ahí vemos el agarrón de Garri. Lo que tiene que determinar el árbitro justamente. Si esos dos agarrones con los dos brazos le impide a Maxi ir por el balón. Dudas, ¿no? Pero Garay estaba tan cerca, tan seguro. No fue. No es llamado desde el bar. Así que vamos a la derecha. El agarrón existió. Miren, vaya la... Ahora lo va a ir al bar. Ahora va. Garay está bien ubicado también. Es agarrado con los dos brazos. Es llamado desde el bar. Penal. Penal, 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 penal. Penal para Guachipato. Para eso está el bar. Lo llamaron a Garay. Decide el juez del partido que hay agarrón ante el giro de Maxi Rodríguez que se preparaba para ir mano a mano con Peranich. En 53 minutos de partido puede caer la igualdad para Guachipato. Martínez y Nicolás Peranich. Viene Chris Martínez. Tiró. Gol, 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 gol de Guachipato. Gol. Gol. Del cuadro de la usina que se mete otra vez en rumbo por el título. Chris Martínez no hay mucho que celebrar. Apuremos las acciones. Guachipato logra la igualdad. Martínez y el 1 a 1 canta el Caguaro. En empateado una pelota que golpea. Al final de lo que llamamos la pared del arco. Penal que se le hace difícil justamente a Peranich. Cuando viene el centro, pelota al área. Peranich. De los puños el portero. ¿Qué tiene el suelo en contra? Vamos a ver. Ahí miren. Se va Guachipato por el centro. La pide Palmesano. Se frenó. El toca atrás. Montes la levanta. Montes busca Chris Martínez. Martínez baja la pelota para Palmesano. Palmesano. Balón desviado. Armó bien Guachipato. Pero la última. Brian. Brian no pudo en contra del arco. Ibrea que entró por el lado derecho. También lo hizo por izquierda. Ya empezó con algunas gambietas a preocupar. Balón atrás. Chris Martínez que la baja justamente para un Palmesano que tiene que tratar de controlar y rematar. Le va a dar Pinares. Ejecuta César. Chris Martínez va despejando. Un remate. Pelota desviada. Le dio Saavedra. Tras el despeje de Guachipato. Metió a la derecha. Y Zamperi que reclama un agarrón. Cubillos. Se lo reclama. Sí, se van agarrando. El problema está en que, claro, se agarran todos. Y los árbitros ya pasó. En el penal que le cobraban a Gary, a Cajemarger. Que el árbitro ya da la sensación de que deja jugar. Para que venga Montes. Veíamos a Palmesano. Aquí está Montes. ¡Abajo! Se salvó la Universidad Católica. Esa pelota se cruzó. Se cruzó en el pórtico de la UC. Nadie conectó. No fue endemoniada, Vichy. Y Chris Martínez que le pasa muy cerca. Mire Chris Martínez dónde está y dónde va a buscar. Se olvida de la cooperación que puede tener con Montes. Y ¿sabe qué? Se equivocó de pierna, Chris. Porque si va con la otra puede chocarlo un poquito mejor. Buena llegada del equipo de Wachipot. Pelota arriba. Viene buscando el dueño de casa para Julián Bria. Por el centro. Bando sombre. Viene Bria. Se acomoda el centro que está. Segundo palo. Rodríguez. Notable Peranich. Monumental Nicolás Peranich. Achiscó abajo al goleador. Y la pelota se va al tiro de esquina para el dueño de casa. Una pelota que recorre todo el arco. Recorre todo el área. Llega justamente Maxi en el segundo palo. Muy bien Bria tratando de definir por dónde atacar y cómo atacar. Tiempo cumplido para el juez del duelo. Terminó, 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 terminó. Terminó en Talcahuano. En el estadio Wachipato. Igualaron, Universidad Católica, el forastero. Y Wachipato, el dueño de casa que tenía la opción de quedar en la cima con el resultado. Rancagua que terminó 0 a 0. Se queda igual la tabla en la parte alta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!